Muy bien amigos, pues el día de hoy les doy la bienvenida a este tutorial. Este tutorial es acerca de la canción Tu Inolvidable Sonrisa de los Freddys. Es una canción que me han estado pidiendo constantemente y el día de hoy la vamos a repasar. Está muy sencillo, muy fácil. Te voy a dar todas las herramientas más rápidas con las que puedas arrancar con esta canción y te la vas a aprender bien fácil. Tu Inolvidable Sonrisa está en La Menor. Primero vamos a empezar con el bajo. Te pido que afines bien el bajo. Si tienes afinador, afínate para que estemos en la misma tonalidad. Muy bien. Entonces voy a hacer la melodía con la boca y voy a ir dándote los acordes desde la entrada. La primera entrada, el órgano, entramos en Re menor. Re menor, aquí. Entonces el ritmo es este. Fíjate. Voy a poner un zoom aquí. Perdón. Ok. Tan, 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 tan. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Esa es toda la figura del principio. Una vez más. Re, la, la, re, re, fa, mi. Si, si, mi, si, la. Mi, mi, do, do, mi, la. Una vez más. Pam, 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 pam. y se vuelve a repetir voy a tocar un poquito el ritmo para que más o menos veas como como lo acompaño dos, tres, cuatro parará, pam, pam perdón perdón, perdón, es que tenía una cuenta de más aquí ahora sí vamos tres, cuatro, un parará, pam parará, pam, parará parará, pam, parará parará, parará se vuelve a repetir lo mismo tu mira toda la canción lleva las mismas figuras en los versos no jamás tu sonrisa olvidaré esa tu mano tarará, 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 tarará tarará, tarará, tarará tarará, tarará tarará, tarará, tarará la figura del bajo cambia la rítmica en la métrica es la misma pero ya la figura del bajo es diferente pero jamás tu sonrisa parará, pam, 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 pam pam, pam, pam parará, pam, pam, pam parará, pam, pam, pam parará, pam, 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 pam pam, 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 pam pam, 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 pam pam, 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 pam pam, 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 pam ¿cómo estás, Gil? buenas noches Pedro ¿cómo estás, Gil? bien, bien aquí nostálgico ¿por qué? estoy viendo tus videos de que subiste hace un día ¿cuál? de los grupos bueno aquí dice que nos subiste hace un día es de los grupos que pudieron ser y no llegaron a hacer oye oye Gilito estoy dando una clase no me das chance de terminarla y te marco ah si si no ya rato en un rato te marco deja terminar la clase no ahorita te marco no mas deja terminar la clase gracias ok entonces pero jamás tú sonrí y ahí volvemos a caer a la misma figura del verso ok pero jamás tú sonrí sol 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 re sol 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 re sol to 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 mi 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 fa fa sostenido sol 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 re sol 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 re sol to 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 mi 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 fa sostenido sol mi ok una vez más Pero jamás tú sonríe Se oye como que está complicado Pero no está, ya que la entiendes Ya la asimilas y la das muy fácil Pero jamás tú sonríe El misticismo de un santo Y una exquisita elegante Y ahí se vuelve a repetir Ok, entonces vamos a hacer toda esa parte A ver, entonces vamos a irnos desde el 25 Ok, perdón Ahí entra Ok Una vez más Ok Otra vez Se vuelve a repetir lo mismo Del primer verso Es la misma figura Volvemos a empezar Volvemos al cambio De una exquisita elegancia Olvidarás 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 Mi La Haré lo que quieras Pero jamás Ok Como pueden ver Está demasiado Este Digo Entendiendo las dos partes Porque son solamente dos partes Ya la tenemos hecha Ya la tenemos hecha La primera Pues es la parte del El estilo bolero Que da el bajo ahí Y se repite lo mismo Lo mismo Lo mismo Ahí el tumbado diferente Ahí cambia otra vez La La día de en medio para 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 es lo mismo para 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 diferente al cambio para 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 nada sí 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 y olvidar es re re fa mi si si mi la ni mi todo mi la olvidaré lo que quieras re re fa pero jamás tu la la sol fa mi si si mi la la sol fa mi si si mi la mi mi todo mi la mi mi todo mi la y ahí se acaba esto fue la parte del bajo y ahora vamos con la parte de la armonía regresamos ok ahora continuamos con la armonía esta canción está en tu inolvidable sonrisa la menor los acordes son re menor mi7 la menor otra vez re menor mi7 la menor el cambio de en medio es sol no luego sol no mi la 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 ok entonces vamos a seguirla con el ritmo la armonía si me permiten voy a apuntar un poquito para acá para que vean más o menos dos a ver ok básicamente eso es lo voy a poner y este ustedes me van siguiendo ahí dos tres cuatro un parará pa pa la 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 Olvidaré lo que quieras, pero jamás en tu sonrisa Olvidaré lo que quieras, pero jamás en tu sonrisa Ahí, ahí cambiamos un poquito el ritmo Y ahí volvemos al de toda la canción Ok, vamos a entrar en ese cambio Preparamos aquí Muy bien, entonces Uy, 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 perdón, es que estamos en vivo y a todo color Ok, entonces vamos ahí Ahí Cambio Cambio Olvidaré pensando en tu sonrisa Olvidaré lo que quieras Cuéntale en medio Viene el cambio 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 Olvidaré lo que quieras, pero jamás en tu sonrisa Ok Ok Ahí vamos a ver el final Ok La, 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 la Re menor, mi siete, luego la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, pero jamás. Ahí le vamos a agregar el Fa sostenido para que terminemos con un La menor seis. Viene siendo este. ¿Verdad? Hace cuenta que es el La menor este. Pero en la segunda cuerda le agregamos este dedo, lo quitamos de aquí y lo ponemos aquí. En la segunda cuerda. Se ve bonito ese acorde del final que es un La menor seis. Pues esto fue la armonía de tu inolvidable sonrisa. Y vamos ahora con las figuras de la guitarra, del Re quinto. Muy bien amigos, ahora vamos a ver cómo va el Re quinto de tu inolvidable sonrisa. Vamos a... Ay, se me cayó la puja. Entonces, básicamente, tu inolvidable sonrisa lleva tres o cuatro figuras. Y básicamente están tocadas en la sexta y tercera cuerda. La primera figura es... Parará, pam, parará... Ok. Con la tercera y sexta cuerda. Parará, pam, parará, pam, parará... Haz de cuenta que estás haciendo el sí... Si, las, do sostenido... Todo... Haz de cuenta que estás haciendo esto... y luego pero para mí es más fácil hacerlo así mi la mi si mi do mi do mi si mi la esa es la figura una vez más eso eso y luego sol fa mi otra vez y luego ella con el órgano ok mi esas son las figuras del principio para 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 parará parará ok, entonces vamos a hacerla con la pista para ver como nos queda ok, vamos a ir 1, 2, 3, 4 un parará parará olvidaré se repite hasta ahí la metaliza de sol lo mismo la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Lo mismo De sol Pa' el puente De sol Se repite Olvidaré Lo que te soñará De sol Pero jamás Tu sol No lo sabrá Pero Pa' mi Si se fijan Básicamente Son las mismas figuras Durante toda la canción Y Lo que Nada más Lo que no les había hecho Era el final De tantas cosas De sol Pero jamás Tu sonrisa Ese es el final Mi La Mi La Do Mi Sol Fa Sostenido Ahí terminamos En un La Menor 6 Ok Pero jamás Tu sonrisa Pero jamás Tu sonrisa Bueno Si tienen cualquier duda Cualquier pregunta Me la pueden hacer En los comentarios Y con todo gusto Se las contesto La ventaja de este video Es que lo puedes pausar Lo puedes regresar Lo puedes adelantar Y ahora nos vamos Con la parte Del órgano Seguimos adelante Muy bien amigos Entonces Continuamos con la parte Del órgano En esto de Tu inolvidable sonrisa Entonces tu inolvidable sonrisa Sabemos que está en La menor Si tú tienes un órgano Hammond O algo parecido A Hammond Y puedes usar Si te fijas En las barras Como están Acomodadas Este es un color Muy similar Muy similar A la canción Original De tu inolvidable sonrisa Esta canción Tiene Este pues El órgano Tiene una Leslie Ahí se oye La Leslie Pero también Tiene un vibrato Muy característico De Hammond Ese vibrato rápido Lo oyes Lo voy a quitar Lo voy a poner Ese es un vibrato Muy clásico El sonido Hammond Entonces Básicamente Les voy a tocar Las melodías Y ahorita Ya me voy a ir A tocar Con la pista Entonces El principio Es La menor No es Aunque es correcto Pero el feeling El sentimiento Es diferente Te fijas El La segunda La segunda Metemos La Leslie La menor Medio tono Atrás Para cerrar Una vez más Lesley Ok ok vamos a hacerlo con la pista muy bien a ver como se escucha dos, tres, cuatro ok hasta ahí vamos bien quedó claro ahora vamos a ir al acompañamiento del primer verso olvidaré tu re menor esas son las figuras eso es toda la figura del verso una vez más olvidaré tu mi con la séptima una vez más olvidaré tu tu pintas tan feliz olvidaré ves mi con la más tu son son se repite lo mismo olvidaré también olvidaré Ahí cambiamos Cambia a sol Y vamos a do Esta figura Quitamos Fíjate Sol, fa, mi, siete Olvidaré Olvidaré Esa Que me brindó Sus queridísimas Olvidaré Leslie Sol, fa, mi Fuente Sol Sol El, la, 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 la Me brindó sus bellezas, olvídate de ti, pero jamás no sonrías, pero jamás no sonrías, pero jamás no sonrías. Ahí se termina tu inolvidable sonrisa. Ahora vamos a tocarla con la pista. Ya hicimos la introducción, vamos a entrar. Bueno, vamos a volver a hacer toda la introducción y voy a tocar toda la canción. Así tú puedes ver aquí las figuras, los acordes, los cambios de Leslie. Los cambios de Leslie son muy importantes porque son los que le dan el sentido al órgano. En particular, si lo dejas con un solo efecto, pues se oye bonito, pero no le da el mismo feeling, el mismo énfasis. Vamos a grabarla desde arriba, mientras tú te fijas cómo va pasando la canción. Vamos a ir. Uno, dos, tres, cuatro. Last thing. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No olvidaré el sol! ¡Gracias! 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 Apoyarme con estas clases Y voy a seguir subiendo más Voy a estarles anunciando Y ahí cuando ustedes se quieran meter a cualquier clase Ya saben Van a tener las instrucciones de cómo hacerlo Muchas gracias por acompañar Les mando un fuerte abrazo a todos De todo corazón Dios los bendiga Y nos vemos en la próxima